hola qué tal buenos días vamos a trabajar esta cachorra de nombre Mika tengo unas mordidas buenas muy bien aguanta la posición base esto es lo importante es muy bueno junto muy bien 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 Mika junto muy bien junto muy bien muy buen manejo tiene esta cachorrita muy bien muy bien muy bien junto 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 Punto 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 con ella es muy rápido su adiestramiento, termina muy rápido no seas grosera y entiende muy bien junto muy bien terminamos el vídeo y seguimos trabajando con este hermoso cachorro de nombre Mika